Hablemos del militarismo de la 4T, una policía militarizada, un aeropuerto, más de 1.300 sucursales del Banco Bienestar y un proyecto estrella, el Tren Maya. ¿Cómo pasó el ejército de participar en la guerra contra el narco a administrar los proyectos favoritos del presidente? Le digo a la gente que se preocupa por que haya mucha participación de la Fuerza Armada, que no olviden que el soldado es pueblo uniformado. En gobiernos pasados, los especialistas subrayaron el proceso de militarización de la seguridad pública en México. Pero en esta administración, contrario a lo que prometió en campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo no desmilitarizó la seguridad, sino que ha extendido tanto el poder y la influencia de las Fuerzas Armadas a su gobierno, que hoy los especialistas recurren a otro término, el militarismo. ¿Pero qué es el militarismo? Es la expansión de la influencia política de las Fuerzas Armadas en un sistema político determinado. Hoy tenemos a las Fuerzas Armadas construyendo infraestructura en el país. Este fenómeno tiene detrás un proceso expansivo de influencia, de poder, de presencia y de acceso a recursos que está modificando la relación política y el rol político de las Fuerzas Armadas en el régimen actual y en el sistema político mexicano. Esto es militarismo. ¿Cuál crees que debería ser el rol de los militares en México? Cuéntalo en los comentarios. Y no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. La participación de militares en tareas de seguridad no es nueva. La administración de Felipe Calderón de finales de 2006 a finales de 2012 iniciaron los despliegues masivos de efectivos y la llamada guerra contra el narcotráfico. Pero la presencia de las Fuerzas Armadas en estas tareas es más antigua. Viene casi desde el arranque de la guerra contra las drogas del presidente estadounidense Richard Nixon. Desde entonces, los militares mexicanos actuaron en labores ligadas al combate del narcotráfico, como en la quema de plantillos de droga. Cuando tú ves a un policía actuando, ves que enfrente él está viendo a una persona que posiblemente cometió un delito. Sin embargo, un militar lo que ve enfrente es un enemigo. Históricamente, México ha tenido una compleja relación con las Fuerzas Armadas. En la década de los 40 se separó el poder civil del militar. Manuel Ávila Camacho fue el último general presidente de México. Después de este cambio, empezó la actual relación del ejército mexicano separado del poder político. En el México moderno, López Obrador ha incrementado otra vez el poder de las Fuerzas Armadas. En comparación con la administración de Calderón, que es recordada por la militarización de la seguridad, duplicó el presupuesto de la Sedena. Ya ha extendido las funciones de los militares en tareas civiles. Hoy los tenemos, por ejemplo, en migración, coordinando autoridades migratorias. Los tenemos en el combate al robo del combustible. Los tenemos en control operativo de puertos y aduanas. En control también administrativo de puertos y aduanas, donde nunca habían estado. En construcción de obras y en apoyo a programas sociales, donde sí habían estado, pero no en tantos programas sociales como lo están hoy. La Guardia Nacional es uno de los proyectos más ambiciosos de esta administración. Si quieres saber más sobre esta policía militarizada, checa el video que te dejamos en la caja de descripción. Esta nueva corporación supone una solución a la salida del ejército de las calles, pero al estar conformada principalmente por militares, genera preocupaciones sobre quién tiene el verdadero mando. Si se asoman a la ley de la Guardia Nacional, podrán ustedes identificar que a la Guardia Nacional se le dieron atribuciones que van desde prevención de los delitos hasta persecución. No tenemos claro qué tanto de esta información y todas estas actividades están a cargo de la operación militar y cuánto le queda hoy día a la operación civil. La Guardia Nacional no es la única dependencia de este gobierno con militares. Según Causa en Común, hay al menos 56 militares dirigiendo áreas civiles. Algunos ejemplos son el director de la Agencia Federal de Aviación Civil o el director de Administración del Issste y, por supuesto, directores de policías estatales y municipales. Otra preocupación de las ONG sobre el crecimiento de la influencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno de México es la poca transparencia con la que el ejército administra sus recursos. Las instituciones militares, no solo en México, sino también en varios países de América Latina, por su misma construcción de las instituciones, son nada transparentes. Y entonces es muy fácil que no sepamos en qué se gastó el dinero y que después vengan grandes escándalos de corrupción y además que generes dentro de las mismas Fuerzas Armadas grupos de poder al interior. Además de la falta de transparencia y el incremento de recursos, algunos especialistas se preguntan si estos cambios en el poder de las Fuerzas Armadas son reversibles y hacia dónde va el presidente López Obrador con los militares. Yo ya conozco los límites constitucionales, yo ya conozco las sentencias de la Corte Interamericana, yo ya sé que hay límites normativos, pero esos límites ya fueron trascendidos desde hace tiempo. El presidente utiliza la popularidad de las Fuerzas Armadas para alinearla a su propia popularidad, a su propio prestigio frente a la sociedad. ¿Cómo crees que el militarismo de este gobierno cambiará a México? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!